Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con Javier Gorbea sobre la 23ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Vaya, saludos mi gente, saludos a todo el mundo que nos escucha, Adriana Gutiérrez aquí con ustedes como de costumbre y el compañero Andrés González que anda por allá. Saludos mi gente. Bueno, antes de entrarle lleno a hablar de lo que vamos a... Un poco rompo la silla, yo creo que rompí la silla. Suave, suave, suave. Bien, adelante. Pues antes de empezar a hablar del tema del programa de hoy, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, queremos hacer varios anuncios. Primero, decir y agradecer a todo el mundo, todos los que nos han escuchado y nos han apoyado durante este primer año de aniversario que estamos celebrando todavía, que seguimos celebrando. Lo celebramos y lo conmemoramos con un tremendo episodio con el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, el licenciado Rubén Berríos, que quedó de show, ¿verdad? No es porque hayamos sido nosotros que lo hicimos, pero quedó súper nítido. Y tiene algo especial, que es que no tan solo lo pueden escuchar a través de podcast, o no solamente está en audio, sino que también pueden ver el programa en YouTube. Lo buscan así, episodio... Bueno, nada, si se meten en YouTube, en la página de Radio Independencia, lo van a ver en el último programa allí. Subimos el video completo, así que ahí hay otro flow de nuestro programa y nos pueden ver como nosotros haciendo de periodistas. Estamos creciendo. Así es. Hay tres episodios de Rubén, pero uno es un clip de unos cuantos segundos, el otro es el audio solamente, que lo pueden escuchar también a través de YouTube, como hacemos siempre. Y en esta ocasión está la entrevista completa, con audio y video, que quedó de lo más mono. Quedó de lo más mono. Quedó nítido. Y también que cuando escuchen este programa, va a haber salido un anuncio importante que tenemos esta semana que hacerles, y es como una nueva manera de convertirse en patrocinador o patrocinadora de Radio Independencia. en el... Es como un... Es un anuncio relámpago ahí de un par de minutos. Sí, tres minutitos. Así que es fácil, con unas instrucciones sencillas para todo aquel o aquella que pueda donar desde un pesito al mes. Dos, tres, un millón, como siempre decimos, lo que pueda. Un millón está bueno. Un millón sería bueno. Sería un paro. Y un pesito también es bueno. Buenísimo. Lo que puedan, pues nos pueden apoyar ahí donando lo que puedan, el que pueda. Así que bienvenidos todos. Y también, otro de los anuncios es que el próximo 25 de julio, Andrés y yo, nos estaremos estrenando un poco como maestros de ceremonia en la conmemoración del Día de los Mártires, donde todos los años rendimos homenaje a los compañeros asesinados en el Cerro Maravilla hace ya 40 años. Así que allí vamos a estar. Los invitamos a todos y a todas a que se den la vuelta por allí y... Y nada, eso. ¿Qué más nos falta, Andrés? Eso, bueno, habrá otros anuncios en julio. Todavía tenemos más anuncios nítidos. No mal, pero todavía los vamos a aguantar. Hay que aguantarlos poco a poco. Poco a poco. Estirar el chicle, la celebración del año. Exacto, pero nada. Así que se pueden dar la vuelta por el Cerro Maravilla. Igual estaremos tirando la información en las páginas y en las redes para que sepan dónde va a ser y el horario y eso. Al que pueda ir y darse la vuelta, pues allí estaremos nosotros. Así mismo es. Y ahora que nos quedamos sin el Mundial de Fútbol, nuestras vidas están un poco como que en el vacío. Pero... Pero ahora comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y para hablar de ellos, ¿verdad? Queríamos hacer un programa de un poco de la historia de los Juegos Centroamericanos y lo que tiene que ver quizá con los puntos más importantes desde el punto de vista puertorriqueño, ¿verdad? Y también hablar de nuestra delegación actual y cómo se ve para estos Juegos. Y para eso tenemos con nosotros al primer invitado. El primer invitado que viene para acá por segunda ocasión a un programa completo. Porque el representante de Nismar que hizo una aparición ahí de unos minutitos en un segundo programa. Pero es la persona que por primera vez viene aquí dos veces. Y nos referimos al compañero Javier Golbea, quien es nuestro periodista deportivo favorito en Radio Independencia. Bienvenido, Javier. Bueno, antes que nada, muchachos, saludos. Muchas felicidades. Ya lleva un año. Eso, gracias. Y habíamos hablado la primera vez que vinimos, que fue después de una pelea de Canelo y Golock. Pero no solo eso, fue la semana en que vino el huracán María, brother. Fue por ahí, sí. Fue traírme y María, si no me equivoco. Pues sí, 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 así mismo es. Esperamos que no pase lo mismo esta vez. No, 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 esperamos que estaremos en Canicula. Pero habíamos prometido que íbamos a hacer un programa de directorio de los Juegos Centroamericanos. Y lo bueno del deporte es que el deporte no para. El mundial se acabó ya la semana pasada. El día que estamos grabando hoy hay Juegos de Estrella de Grandes Ligas. Y ya el jueves empiezan los Juegos Centroamericanos. Y esperamos, Javier, ¿verdad? Aprovecho para... Esperamos que Javier haga un mejor pronóstico de los resultados de los centroamericanos. De lo que pasó con Jorge Figueroa, nuestro invitado. Como te tira tu compañera, Olito. Se escocotó en todo, brother. Pero le voy a tirar la toalla. Que yo también me escocoté. Eso iba a decir. Le voy a tirar la toalla, Jorge. Todo el mundo se escocotó en el pronóstico. Pero Croacia no estaba en el libretto de nadie. Y me dicen... Estuvo difícil de pronosticar. Quizá Francia, pero Croacia no estaba en el libretto de nadie. Pero no es solo eso. Que me dicen que tiene un lloriqueo con la final. Y está pegando con el arbitraje y el bar. Pero está bien. Gano Francia, Dios mío. Eso es para adelante. Bueno, vamos para adelante. Vamos arriba. Bueno, ¿esta es cuál edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Esta es la número 23. La vigésimo tercera. Esta es la vigésimo tercera. Estos votos son en Barranquilla, Colombia. ¿Y cuándo fue la primera? Los primeros Juegos fueron en el 1926. Y eso nace ya cuando vuelven los Juegos Olímpicos a Grecia en el 1896. Y empiezan a competir países latinoamericanos de diferentes... Todavía Puerto Rico no competía, pero diferentes países latinoamericanos. En el 24, el performance de los equipos, ¿no? Las actuaciones estuvieron por debajo de lo que se pensaba. Y entonces se decidió que se tenían que hacer unos Juegos para elevar el nivel de los países de Centroamérica. Y originalmente tras el Caribe, después se siguieron añadiendo países. Incluso esos primeros Juegos apenas contaron con tres equipos. Esos primeros Juegos que fueron en México, solamente fueron México, Cuba y Guatemala. En el 1930 los Juegos son en La Habana. Y es interesante lo que les voy a comentar. Esa es la primera ocasión que participa Puerto Rico. ¿Qué año? En el 1930. Esos son los Juegos más antiguos en los que Puerto Rico participa. Y yo leí un artículo sumamente interesante en estos días. Donde hablaba que el propósito original de permitir a Puerto Rico participar por parte de Estados Unidos. Era que eso podía ayudar al proceso de asimilación que estaba tratando Estados Unidos de crear en Puerto Rico. Tú expones deportes que ellos dominaban y a través del deporte existía la posibilidad. Esa musiquita. Existía la posibilidad. Tranquilo que eso es lo bueno del podcast. Se presta para todo. Es un hombre ocupado con su... Sí, sí, sí. Te llamo ahorita, te llamo ahorita. Existía la posibilidad de asimilar a esos atletas a través del deporte. Y lo que hizo fue todo lo contrario. Esos atletas le creó una conciencia nacional que yo digo que el deporte es el evento donde más se unifica a Puerto Rico. Porque cuando participan los atletas aquí nadie está pendiente de la política. Aquí todo el mundo va a los atletas puertorriqueños. Puerto Rico no gana medallas en esos primeros juegos. Pero en el 1935, que los juegos son en San Salvador, Puerto Rico se lleva escondido una bandera de Puerto Rico. Ya en el 1935 aquí el gobernador era Winship y aquí ya estaba a punto de empezar la... Ya había empezado la persecución al independentismo. Sí, el Partido Nacionalista estaba... Dos años más tarde es la masacre de Ponce. Pero se llevan una bandera de Puerto Rico y Miguel Luciano, que fue el atleta banderado, desfila con la bandera de Puerto Rico. Esa es la única vez que se desfiló con una bandera de Puerto Rico en un evento internacional. Hasta después de que se cree el L en el 1935. Y antes de eso bajo la bandera americana. En el 1930 se desfila con la bandera de Estados Unidos. En el 1948 en las Olimpiadas se desfila con una bandera que se hizo con el escudo. Se hizo con el escudo porque Estados Unidos no quería que hubieran dos banderas de Estados Unidos. Así que se hizo una bandera con el cordero y una bandera blanca. Puerto Rico ha desfilado con cuatro banderas distintas en Juegos Olímpicos. Pero la única vez antes del 52, y en el 52 fue a mitad de los Juegos que se crea el Estado. Porque para el 30 y pico, imagínate, esa bandera era subversiva. Era un símbolo de independentismo y no había sido acogida por los populares y de Lela. Incluso, basado en eso, se establece... Acuérdate que en el 1935 la información no llegaba como llega ahora. Después de eso, en Estados Unidos se establece que siempre tenía que ir a un embajador de Estados Unidos a los Juegos para que eso no volviera a suceder. No volviera a suceder. Llegamos al 1938 y Puerto Rico gana medallas en atletismo. En atletismo, en el 35, es en la única disciplina que ganaba medallas. Obviamente, era mucho menos deporte de lo que se compite hoy en día. Y entonces, en 1938, gana medallas la primera mujer en Rebeca Colbert. A Rebeca hay que hacerle un libro sola. Rebeca gana oro en jabalina y gana oro y gana plata en voleibol. Eso es para que ustedes vean la diferencia de que antes se competía en diferentes deportes. No es como ahora que la gente se especializa. Y Puerto Rico lleva una buena delegación de atletismo que poco a poco va también dando señales de que Puerto Rico va a ser uno de los países que siempre va a estar en la pelea. Obviamente, Cuba y México, desde esos primeros juegos, establecen una guerra que dura hasta hoy en día sobre los dos países. Y sobre eso te iba a preguntar también, lo tocamos más adelante, de quiénes son las potencias regionales y demás. Esas son las dos potencias regionales. Obviamente, en este caso en particular, Colombia va bien duro para estos juegos. Porque siempre que tú eres sede, y Puerto Rico, desde hace unos años, tiene una guerra con Santo Domingo, que algunos años gana Santo Domingo, otros gana Puerto Rico, y eso es... Pero eso ya mismo vamos a hablar. Ahora estamos por el 38. Por el 38. Ok, ¿y qué pasó luego del 38? Pues mira, después del 38 viene la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial para los juegos. Bueno, una vez viene la guerra, se dejaron de hacer los juegos. Y en el 1946, en Barranquilla, Colombia, precisamente donde son los juegos ahora, se traen los juegos nuevamente. Y sin saberlo, Puerto Rico, ese era el ensayo de Puerto Rico para lo que sería su primera participación olímpica, en el 48. Después de la guerra, a muchos de los países europeos se les hizo difícil ir a competir a los Juegos Olímpicos. Y Puerto Rico todavía no lo sabía, porque esa invitación llegó más tarde. Pero Juan Evangelista Venegas, que fue el primer medallista de bronce de unos Juegos Olímpicos de Puerto Rico en el 48. Y que acá entre tú y yo, acá entre nosotros, le robaron la de, le robaron un poco la pelea del oro. Le robaron la pelea, la que hubiera ganado para pelear con el oro. Pues él gana medalla en el 48, y es medallista de oro. En Barranquilla, 1946. Y yo creo que la importancia como tal de esos juegos, además de servirle de fútbol a Puerto Rico, es que después de la guerra se pudo haber, pudo haber habido la tendencia, vamos a no hacerlo, vamos a dejarlos ahí. Y sin embargo, eso le dio una continuidad. Que después hubo unos años que cambiaron, y eso después lo vamos a tocar más adelante. Pero, pero se mantuvo, y eso fueron en Barranquilla, Colombia, que es donde también son los de ahora, los del 2018. Ok, qué nítido. Tú, un poco, una de las razones principales, yo diría, por la que decidimos, ¿verdad? Finalmente hacer este programa fue porque, Javier, tú me regalaste, me hiciste llegar un libro buenísimo sobre unos juegos centroamericanos y del Caribe en particular, con un elemento político súper interesante, que ejemplifica lo que es un poco la historia, ¿verdad? Una gran parte de la historia política de Puerto Rico. Antes de llegar allí, miren, en el 50 hay un, hay un, hay algo bien gracioso. En los Juegos de Guatemala de 1950, Puerto Rico, tenía que desfilar con la bandera de Estados Unidos, porque por lo que le expliqué ahorita en el 35, el embajador estaba allí, velando. Velando. Y por los altoparlantes, dijo la persona encargada de la presentación, cuando empiezan a tocar el himno, dice, y nosotros aquí en Guatemala no apoyamos las colonias de los Estados Unidos, y se formó un lío, porque ya, esos dos años antes del Estado Libre Asociado, y ya no se podía hablar de que era una colonia, etcétera, etcétera. Así que eso fue un dato interesante. Después en el 54 fueron en México, esta tuvo la primera televisión, hubo Juegos en el 58 y en el 72, y llegamos al 76, que es lo que tú mencionas. Es la décima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pues el libro que tú me hiciste, que me regalaste, que se llama, yo le digo El Cerro Pelado, pero es El Camino al Cerro Pelado, la oposición del gobierno de Puerto Rico a la participación de Cuba en los décimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1966, de Alex Figueroa Cancel. Pues vamos a hablar un poco, explícanos de qué se trata eso del Cerro Pelado y qué fue lo que sucedió. Pues mira, Puerto Rico nunca había sido sede de ninguno Juegos. Ya desde finales de los 50, principios de los 60, se viene hablando de la posibilidad de que Puerto Rico tuviera una sede. En el 59, Cuba no va a esos juegos, que eran en el 58, pero pasan a ser en el 59, porque hay un derrocamiento de Estado en Venezuela y en el 1 de enero del 59 ya era la Revolución Cubana. Y una vez pasa la Revolución Cubana, al principio, pues... Claro. Pero poco a poco las relaciones entre Puerto Rico y el gobierno cubano, obviamente, Puerto Rico no, Puerto Rico siempre ha querido mucho a Cuba, pero el gobierno que mandaba aquí, que era el de Estados Unidos, ya las relaciones se habían deteriorado a tal punto que desde el 62, desde los Juegos de Jamaica, se estaba empezando a crear esta idea. Los próximos juegos no le permitamos a Cuba. Nacho, imagínate, acababa de pasar la guerra de los misiles, en puro apogeo la guerra fría, la invasión de la Bahía de Cochino unos años antes. Al punto de que ya en el 64, cuando todavía Muñoz es gobernador, existe una carta de Sánchez Vilella, que era el secretario de Estado, donde hablaba de cómo íbamos a excluir a Cuba, de cómo se iba a excluir a Cuba. Cuando... Para no calentarse con el gobierno grino. Para no calentarse con el gobierno de Estados Unidos, seguro. Cuando va pasando el tiempo, pusieron 80.000 trabas, pusieron 80.000 trabas, y Cuba dice, ok, nosotros vamos a ser más inteligentes que esta gente. Como lo han sido históricamente. Y se quejan al Comité Olímpico Internacional. El COI. El COI. Y el COI le dice a Puerto Rico, si tú no invitas a Cuba, al principio les dijo, tú no puedes hacer eso. Y en Puerto Rico, dijeron, sí, sí, sí. Y no le hicieron mucho caso. Y de repente, quedando como un mes para los Juegos, le dijeron, si tú no invitas a Cuba, yo te quito la sede de los Juegos. Y entonces, aquí el Comité Olímpico de Puerto Rico, viro, viro, y dijo, no, no, tampoco te pongas en eso. No es para tanto, no es para tanto. No es para tanto. No te pongas en eso. Pregamos. Pero, dijeron, tampoco te pongas en eso. Pero dijeron, la decisión no es de nosotros, que la tome Estados Unidos. Qué raro. Y Estados Unidos, le dijo, a los cubanos, ok, yo te voy a dar las visas, pero ese es como el que te vende el lechón el día de Navidad. Como el que te vende el lechón el día de Navidad y te dice, mira, tiene veneno, yo te lo voy a vender. Pero si te lo comes, si te lo comes, te vas a morir, porque ellos le dieron las visas, pero no autorizaron que ningún avión cubano pudiera aterrizar en Puerto Rico. O sea, que tú tenías el visado, pero no podías participar en los juegos, porque no podías, porque no podías aterrizar el avión. Y Fidel, que llevaba mucho tiempo sabiendo que algo así iba a pasar. Estaba ready. Voló a la delegación. El día que la delegación voló, la gente no sabía si venían para Puerto Rico. o que iban. Y voló la delegación a Santiago. Y él llevaba meses acondicionando un barco que se le conoció como el Cerro Pelado. Que traten de imaginarse un crucero de los de ahora. Sí, sí, sí. En la medida que se pueda. En la medida que se pueda, porque obviamente no era un crucero con mucho lujo. Pero donde los atletas... Hay unos videítos ahí en YouTube que Javier nos enseñó. Donde los atletas calentaban, hacían y llegan a dos millas náuticas de San Juan. Ya la televisión existía. O sea, que Cuba llega a la conclusión. Tú tienes dos opciones. O tú haces los juegos en San Juan sin mí y tienes un grupo de atletas que están aquí a dos millas náuticas en aguas internacionales. En aguas internacionales. Estamos aquí esperando que nos vengan a buscar para ir a los juegos. O tú resuelves, o tú resuelves ¿Qué tú vas a hacer con nosotros? Y dice en el partido que yo militamos que Estados Unidos, cuando tú le creas la crisis, ellos reaccionan. Faltaban dos días para los juegos. ¿Qué tú haces con esos cubanos? Y entonces se forma el lío al punto de que Estados Unidos tiene que determinar qué vamos a hacer con esta gente. Pero muchos de los barcos, acuérdate que por las leyes de cabotaje, muchos de los barcos eran de marina estadounidense y los cubanos no iban a permitir que los transportaran en barcos de la marina estadounidense. Así que el movimiento independentista de Puerto Rico de la época alquila barcos que eran lanchitas. Eran lanchitas que los tiburones, si el tiburón venía se podía comer la lancha. No, no, nosotros teníamos... Eran lanchas de primer orden, Colmea, no digas... No, no, no. Vamos a hablar... No eran yatas, no eran yatas de Puerto del Rey o como se llame. Y bajan a los atletas cubanos para que ellos puedan participar, para que ellos puedan participar en los juegos. Una vez empezaron los juegos, Cuba... Cuba estaba más ready como ha estado siempre. Cuba... Cuba... La gente podía ir cuando eso pasaba. Yo vivía por el viejo de San Juan. La gente podía ir. Había prensa yendo continuamente cómo era la cosa. Mira, lo interesante fue que como nadie esperaba el barco, a mí me cuenta gente que vivió la época que tú mirabas, tú ibas a la bahía y veías a dos millas náuticas. Probablemente tenía... Te tenía que usar uno binocular, pero fue ella. Llegaron los comunistas. A dos millas náuticas. Entonces, los Estados Unidos, que no se esperaban, mandaron cientos de aviones que todo el tiempo... Sí, sobrevolaban. Aviones militares que sobrevolaban. Que sobrevolaban el barco cubano como si estuviéramos en plena... Como si en la guerra... Como si estuviéramos en plena guerra. Y para que la gente entienda mejor la anécdota que nos está contando Javier ahora mismo, vamos a postear algunos videitos en las redes para que vean porque está documentado y así mismo como lo cuenta Javier, así mismo fue. Y está... Lo más nítido que a mí me impresionó cuando vi el video es que los atletas practicaban en el barco mientras de camino hacia acá se practicaban pero corriendo los ciclistas, los atletas, los de lucha, los rifles... Como te digo, ellos vieron algo que el resto de la gente no había visto y ellos estaban preparados ellos estaban preparados para... Nosotros estamos listos ¿qué van a hacer con nosotros? Y está brutal porque imagínate tú como atleta nosotros siempre estas cosas de Cuba y Estados Unidos siempre las vemos desde un prisma político como... Bueno, y son políticas evidentemente pero imagínate tú también como atleta que estás en lo tuyo que quieres ser el mejor entonces tener que enfrentar todo este tipo de basura política que te impide manifestarte cuando a lo mejor había gente que no era loco Y lo más nítido es enfrentarlo y así tener un desempeño y lo que llama la atención es y esto obviamente nosotros lo sabemos por nuestra tradición política Puerto Rico quería que Cuba participara era simplemente el hecho de la situación política que existía entre Cuba y Estados Unidos pero Puerto Rico siempre ha tenido una hermandad con Cuba y viceversa desde mucho antes de la revolución y desde siempre incluso desde que aquí estaban los españoles que estaban los dos países tratando de salir del yugo español Cuba y Puerto Rico siempre ha habido una hermandad siempre ha habido una hermandad que tenía que Sí, sí fue brutal hermano y que me encantó esa historia y me gustó el libro empecé a leerlo no he podido terminarlo lo confieso pero me encantó esa historia entonces luego del 66 que otro un poco ¿verdad? no vamos a ir quizá juego por juego pero ¿qué otros eventos importantes crees que merece la pena resaltar ¿verdad? luego de eso en las próximas décadas Pues mira en el 74 Cuba Cuba llevó a un campeón olímpico a los Juegos Centroamericanos y y el muchacho había ganado campeonato había ganado en Munich y ese era el el papá de los pollitos y se tomó y se tomó con un muchacho y yo creo que ustedes han oído con el bazooka con el bazooka Wilfredo Gómez y que mucha gente dice que es nuestro mucha gente que sabe no sé tú me dices que es el mejor boxeador que hemos dado incluso lo ponen por encima de Trinidad y hasta fácilmente alguna gente lo pone definitivamente son uno y uno va así que uno pero pero se encontró con el bazooka Gómez se encontró con el bazooka y ahí y hasta ahí llegó y hasta ahí llegó la medalla olímpica bazooka no participó después en Juegos Olímpicos por por diferentes situaciones ¿no? que que no vienen a la alcazo pero pero esa fue una de las esa es una de las que de las que me acuerdo allí en el 74 luego en el luego hubo los Juegos de 1978 y en el 1900 y en el Juegos del 1978 la consigna de la de la clausura fue nos vemos en Mayagüez y eso y eso y eso y eso no pasó y no lo vimos y eso no pasó bueno nos vimos en Mayagüez en el 2010 nos vimos en Mayagüez en el 2010 ¿y cómo que no pasó? les explico pues que no pasó en el 1979 aquí se hicieron los Juegos Panamericanos aquí hicieron los Juegos Panamericanos en Puerto Rico la única vez que aquí se han hecho unos Juegos Panamericanos y Carlos Romero Barceló trató de que si Puerto Rico ganaba una medalla de oro aquí se tenían que cantar dos himnos y si aquí y aquí se tenía que y aquí se tenían que tocar los dos himnos para todo y en Puerto Rico hubo una oposición a eso y finalmente tuvo que ceder y el día de inauguración y eso está en el documental de Puerto Rico en Básquet estuvimos aquí en nuestro segundo episodio Ricardo Olivero hay un abucheo estruendoso que todavía a Carlos a Romero lo molestaba que todavía hace eco en el 80 Estados Unidos boicotea los Juegos de Moscú claro y Puerto Rico y a Puerto Rico lo amenazan incluso el documental también lo habla de cómo amenazaron a los atletas para que no fueran la delegación de boxeo que estaba encabezada por José Luis Bellón dijo nosotros vamos como quieras y no nos importan las represalias y si bien fue una declaración simbólica fue una declaración fue una delegación simbólica tres atletas fue una delegación que decía Puerto Rico a nivel deportivo nosotros mandamos nosotros mandamos en nuestro país y a Romero eso no le gustó para nada y en el 82 él le quitó el apoyo económico a los Juegos cuando eso pasa el presidente de Lodecabe que se había formado en 1962 que es la organización deportiva que rige los Juegos en el 1982 el presidente de Lodecabe que era puertorriqueño le escribe a La Habana y para ver si puede rescatar los Juegos y La Habana rescata unos Juegos y hace unos Juegos espectaculares el periódico Claridad tiene en su en su en su en su en su archivo en su archivo que también están en la Universidad de Puerto Rico muchos de ellos tiene muchísima cobertura de esos Juegos que se llevaron a cabo que se llevaron a cabo en La Habana y que y que fueron espectaculares y que originalmente eran se supone que fueran en Mayagüez pero no fue hasta el 2010 que se acabaron haciendo unos Juegos en Mayagüez después de eso de realizar los Juegos de 1900 en esos Juegos precisamente desde el 82 antes de movernos de ahí juega su último juego con la selección de Puerto Rico Raymond Dalmau y Raymond que fue una figura que fue una figura emblemática en el baloncesto de Puerto Rico un monstruo que fue una figura emblemática en el Juego de Puerto Rico luego se convertiría en dirigente luego se convertiría en dirigente él dirigía el equipo para el 92 ¿verdad? él dirigía el equipo y dirigía el equipo en el 90 que llegamos cuarto en el mundo Puerto Rico llegó cuarto en un mundial en 1990 y ese equipo lo dirigía Raymond Dalmau luego llegan los Juegos de 1986 curiosamente y esta es una anécdota rápida en el 86 Panamá gana los Juegos gana los Juegos Olímpicos en baloncesto y hay dos jugadores que yo creo que la fanática de Puerto Rico ya sabe quiénes son Rolando Fraser y Mario Bordler y Mario Bordler buenísimo después grandote Mario si nadie podía coger un rebote entonces ellos pero si cogían todos los rebotes no había manera de ganárselo y entonces en el 1990 los Juegos vuelven a México los Juegos vuelven a México y aquí hay un cambio de perspectiva los Juegos del 94 no fueron en el 94 fueron en 1993 y la razón de eso tiene que ver con lo siguiente de que yo soy de que yo soy chamaquito y de que yo soy chamaquito y eso fue un par de años antes de de esa regata yo venía oyendo de que aquí se iban a celebrar porque aquí solamente en la mente de Rafael Hernández Colón se tienen que celebrar los 500 años de la colonia que aquí se iban a hacer los 500 años de la invasión de los españoles de la llegada de los españoles de Colombia de la llegada de los españoles a Puerto Rico y se pide que esos Juegos se muevan del 94 al 93 y que se hagan en Ponce en Puerto Rico había empezado una campaña sumamente agresiva para pedir las Olimpiadas del 2004 y yo recuerdo de niño ver televisión y había anuncios que decían profundo procede los Juegos del 2004 y esa campaña duró años y yo creo que tuvo algunas cosas buenas por ejemplo yo creo que en el momento que se dio puso a Puerto Rico en un mapa de gente que no sabía dónde era Puerto Rico pero en el 93 se trató de hacer el experimento se empieza a construir el tren urbano el Choliceo porque se iba a estar ready para los Juegos del 2004 y se trata de todavía estamos pagando todavía estamos pagando y los Juegos no se hicieron y todavía estamos pagando el tren urbano y el Choliceo que by the way lo gracioso del Choliceo a mí nunca se me olvidará es que estrenó la semana después de que las Olimpiadas se acabaron o sea que yo esperaba que las Olimpiadas se acabaron pues te han hecho el Choliceo pero el Choliceo es que precisamente un 19 de noviembre de 1993 precisamente un 19 de noviembre de 1993 se inauguran los Juegos de Ponce Ponce 93 y esos Juegos trajeron en particular una dinámica bien interesante Cuba siempre ganaba Cuba siempre traía buenos atletas pero no siempre traía las mejores sus mejores atletas por el hecho de que estos Juegos eran en noviembre y muchos de esos atletas que competían a nivel internacional ya para octubre o noviembre estaban explotados pero como parte de la negociación se consiguió un permiso para que pudieran aterrizar aquí en Ponce que eso durante lo que duró la Guerra Fría y lo que duró la pelea entre Cuba y que todavía continúa pero claro en el 93 todavía periodo especial cuando acababa de caer la Unión Soviética exacto pues se consiguió un permiso para que pudieran aterrizar y una de las historias que nunca debemos olvidar había una competidora cubana llamada Ana Fidelia que competía en 800 metros Ana Fidelia sufrió una esquema dura y hubo que hacerle 21 operaciones 21 y ella vino y compitió y no podía tú sabes que en el atletismo tú utilizas los brazos para como para impulsarte ella no podía mover los brazos bien y con todo y eso cogió medalla de plata en Ponce 93 perdió con la representante de Surinam y luego de eso pudo restablecer su carrera pero es una de esas carreras que uno que uno dice que uno dice wow y entonces ahí se realizaron los juegos del 93 para culminar con esos juegos esos juegos se realizaron Ponce era la sede pero se dejaron de hacer en 22 en 22 en 22 pueblos se hicieron los juegos en diferentes áreas y la situación más apremiante que tuvieron es que en Puerto Rico al no existir un sistema de transportación efectivo porque el tren urbano existe pero no llega a ningún sitio al no existir y yo lo uso no existía entonces y yo lo uso mucho o sea que yo sé que no llega a ningún sitio pero al no existir un sistema de un sistema efectivo de transportación las distancias eran bien grandes aun cuando tú tratabas de mantenerlo en áreas adyacentes si alguien estaba compitiendo en Salinas tú te echas de Salinas y no existía en muchos sitios el express etcétera pues tú te echabas hora y media y eso probó entre otras mil cosas que Puerto Rico realmente no tenía en ese momento la capacidad para aguantar y además como tú mencionabas y todavía estamos pagando el tren urbano y imagínate el gasto que se hubiera incurrido y y volvemos tú dos cosas positivas yo no estoy diciendo que no yo creo que el movimiento ayudó a levantar un poco el movimiento olímpico en Puerto Rico ayudó a que mucha gente aprendiera dónde era Puerto Rico pero pero definitivamente y como estamos viendo lo que está sucediendo ahora las ciudades cómo quedan después de los Juegos Olímpicos es un gran boquete económico en muchas ciudades y claro a mí teóricamente me encantaría si eso fuera posible pero como están las cosas ahora y aquí bendito después vienen los Juegos de Maracaibo 1998 después vamos a El Salvador 2002 que en esos Juegos no participa Cuba y no participa Cuba por una razón estrictamente política ya para el 2002 muchos de los exiliados cubanos se habían relocalizado a El Salvador y hubo un temor genuino de que si Cuba llevaba a los atletas la presión que iban a tratar de ejercer en esos atletas para tratar de que desertaran era más grande y Cuba no se sintió cómodo enviando enviando su representación y en esos Juegos se dio un fenómeno bien interesante Puerto Rico ganó en voleibol masculino Puerto Rico gana en voleibol masculino y Puerto Rico no ganaba en voleibol masculino desde principios de los desde llevaban como 60 años que no ganaban y el argumento era oye pero Cuba no estaba y en el 2006 en Colombia en Cartagena de Indias en Colombia Cuba va a esos Juegos y la final es Cuba y la final es Cuba y Puerto Rico en voleibol masculino y Puerto Rico se gana Cuba eso es un equipo que era comandado por Piquisoto por Vitito Rivera y yo creo que la parte que yo recuerdo del 2006 es esa validación de aquel equipo de de aquel equipo del 2006 y que a mí me dijeron que Puerto Rico llevaba un equipo B de baloncesto pero que tenían un muchacho que era bien bueno que se llamaba JJ Barea me acuerdo y con el juego 78 empate en la final un bombazo de 3 pero estoy inventando con el juego 87 empate perdón Barea dijo Barea dijo pues si la fallo yo vamos a tiempo este y la tiró de 3 y la metió y dejó a los parabellos pegados y dejó a los parabellos pegados o sea que ahí nos fuimos con dos medallas de oro ganamos más pero esos son los dos momentos Puerto Rico siempre acumula cerca de 15 20 dependiendo la cantidad dependiendo la cantidad de atletas en el último en México en Veracruz en el 2014 ganamos 15 yo creo que en estos juegos tenemos oportunidad de ganar de ganar más más de las que ganamos quizás no en total de medallas pero sí más de oro y ahorita vamos a hablar de eso pero antes de pero antes de entrar a la delegación de ahora yo quiero hablar del 2010 porque yo tengo un apego particular con los juegos de Mayagües 2010 no sé si agradecerle a Romero por 28 años por esperar 28 años para que hicieran los juegos Mayagües pero yo tuve la oportunidad de trabajar esos juegos yo originalmente iba a trabajar la transmisión del canal 6 por una situación que no viene el caso no trabajé la transmisión y acabé siendo director de prensa de los deportes acuáticos en esos juegos todo lo que tiene que ver con el polo acuático el clavado la natación ahí vi ahí fue la primera vez que vi competir en vivo a Vanessa García que es la banderada ahora de los juegos también también el nado sincronizado que te confieso que tuve que aprender un poco de cómo era la puntuación y de todos los eventos que yo he cubierto en los 15 años que llevo 15 años que cubro ahora en octubre me llamó la atención la hermandad que crean los juegos ni nunca se me olvidara que un día tocaba el gran combo en el paseo litoral y venían y venían de todos los países a donde yo estaba en el área de prensa a decirme oye donde es que toca el combo porque la música y el deporte siempre han sido los eventos unificadores del país y yo recuerdo ellos hablaban que que aquí no se quería hablar de eso pero ellos hablaban oye porque ustedes no se ven independizan y uno decía y uno decía que fácil entender en otros lugares exacto y era y era bien y era bien gracioso y fue una experiencia bien bien bonita bien bien bonita después vinieron los juegos de Veracruz 2014 que fueron los anteriores y llegamos a lo que empieza este jueves y empiecen con las preguntas a ver a ver que tienen lo que empieza este jueves bueno empieza estos juegos serán del 19 que es el jueves cuando va a salir este programa que estamos grabando hoy hasta el 3 de agosto en Barranquilla Colombia o sea que es la segunda vez que es es la tercera vez Colombia lo que pasa es que han habido en diferentes partes de Colombia en Barranquilla no se hacen en Barranquilla no se hacen en Barranquilla en el 48 en el 76 y ahora en el 2000 y ahora en el 2018 pero se han hecho en Cartagena de India etcétera o sea que han habido han habido diferentes países en Colombia pero pero si son en Barranquilla Colombia pues antes de que nos des tus pronósticos para la delegación puertorriqueña nosotros encontramos una información por ahí por internet que es que en estos juegos para estos juegos será el debut de Anguilla Martinica Guadalupe Curacao Guayana Francesa San Martín Islas Turcas y Caico no sé me pareció un dato curioso y está nítido y estoy feliz por ello es interesante porque en los juegos que más había tenido Puerto Rico hasta ahora había tenido unos centroamericanos hasta ahora habían habido 32 países en este con esos 7 que tú me dijiste ahí en estos juegos hay 39 países y son países que han seguido que por diferentes situaciones económicas políticas no habían podido participar pero en este momento y cada vez más muchachos muchos de esos países no solo van sino que ganan medallas ya en los últimos juegos de los 32 países que participaron 29 ganaron algún tipo de medallas o sea que que van allí y son y quizás no en todos los deportes pero son competitivos así que así que eso eso es un dato bien interesante yo yo precisamente estaba mirando del research estaba mirando los países y bueno pues vamos Javier zumba zumba el pronóstico vamos a empezar por que cuáles tú crees que son los atletas de nuestra delegación que deberían ganar oro oro pues mira van a ver en mi opinión Puerto Rico ganó 15 medallas de oro en Veracruz eso incluye las por equipo eso incluye eh todas las disciplinas esta esta delegación en mi opinión espérate en las pasadas cuantas fueron 15 de oro o sea que esperamos 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 superar 15 de oro y yo creo que en esta ocasión se pueden ganar más y 84 en total 84 en total ok pero pero les voy a comentar que es lo interesante de esta delegación de esta delegación Puerto Rico históricamente ha sido mejor en deportes colectivos de lo que ha sido en individuales en esta delegación yo creo que hay dos equipos dos equipos eh podrían haber más hay otros equipos hay otros equipos como el voleibol que debe estar peleando las medallas el mismo baloncesto pero hay dos equipos que si juegan a su nivel tienen grandes posibilidades de ganar de ganar el oro el equipo femenino de de tenis de mesa que ganó en el 2014 cuando Adriana Díaz tenía 13 años la sorpresa la sorpresa de verano ese equipo no estaba en el libreto ellos ganaron oro masculino y femenino yo creo que el masculino y el masculino ha sufrido unos cambios y aunque ahí está Brian Afanador que es un candidato a coger oro individual los dos dutuados yo creo que el equipo no es tan bueno como era en el 2014 el masculino pero el femenino Adriana es mejor ahora de lo que era hace cuatro años acaba de ganar acaba de ganar un Panamericano donde se ganó a dos a dos de Estados Unidos eh y y el nivel Panamericano es más alto que el Centroamericano eh su hermana Melanie ha ha seguido mejorando ella no está a ese nivel elite pero es una jugadora sumamente consistente lo mismo pasa con Daniel y Río y para colmo ellos tienen una hermana pequeña que tiene 15 años que tiene 15 años que digamos Fabiola y Fabiola a este nivel Centroamericano gana y pierde pues considerando considerando que Adriana debe ganar sus dos juegos que que Melanie que Melanie y Daniel ganarán más de lo que pierden y que Fabiola se puede ganar a cualquiera es bien difícil ganárselo y entonces el otro que les voy a dar los va a sorprender un poco Puerto Rico va a estos juegos con una con un equipo bien fuerte en baloncesto femenino el baloncesto femenino en Puerto Rico desde que Puerto Rico ganó una medalla de oro en unos juegos panamericanos hace unos años atrás ha ido cogiendo mucho auge y poco a poco muchas por años se reclutaban jugadoras se reclutaban jugadores que tenían padres y abuelos puertorriqueños pero eso no se hacía en la rama femenina eso se ha empezado a hacer y hay un grupo que lleva un tiempo junto y que se le han añadido dos o tres jugadoras con talento de WNBA y cuando tú añades a todo ese grupo junto ese grupo clasificó hace dos años atrás ese grupo clasificó al mundial que se juega en septiembre en España la primera vez que clasifica a Puerto Rico a un mundial a un mundial de baloncesto en España a un mundial de baloncesto femenino históricamente Cuba nos cogía y nos daba unas pelas Cuba tenía un equipazo Cuba y las americanas y ahora Cuba es el favorito pero Cuba sabe que ese equipo de Puerto Rico les va a dar candela de verdad así que de los eventos que yo más estoy que quiero observar es ese es ese y el masculino no viene mal el masculino no viene mal mi preocupación con el equipo masculino es JJ Varea no va a jugar y el equipo no está mal el resto del equipo se está jugando en el baloncesto superior y es bien parecido al equipo que jugó en la ventana pero por ejemplo pero sin Varea pero por ejemplo en esa ventana en momentos clave Varea ha metido canastos importantes y vamos a necesitar quizás sea Vasay o quizás quizás Jan Clavel que tuvo unas ventanas espectaculares vamos a necesitar que esos canastos aparezcan por ejemplo hay deportes cuando le decía lo de que quizás en equipo no estamos tan bien como otros años le mencioné por ejemplo lo del voleibol lo del lo del lo del tenis de mesa masculino y la gimnasia sufrió un cambio drástico porque se ya no se retiraron lo que eran los Golden Boys y el grupo que hay ahora no es que no puedan ganar una medalla pero no y no tienen la experiencia a ese nivel pero por ejemplo les voy a dar tres les voy a dar otros les voy a dar otros dos que yo creo que van a ganar uno claro hasta ahora me sorprende espérate yo los voy a es que primero me fui por equipo primero me fui por equipo vamos a mencionar quizás aparte de Adriana Díaz me corrige esta tiene que ser el atleta que quizás con mayor probabilidad debe obtener una medalla de oro y es Mónica Pui y es Mónica Pui y es Mónica Pui que fue medallista tíramela ahí ya que está pasando contigo que fue medallista olímpica que fue medallista olímpica fue medallista centroamericana en el 2010 y en el 2014 incluso a mí nunca me olvidará en el 2010 cuando Mónica todavía nadie sabía quién era el compañero de Telemundo Ricardo Torres me dijo si tienes un break velate a una muchacha que estaba cuarta sembrada que era Mónica Pui y un día que salí a hacer una diligencia de trabajo me paré por un game a ver el juego y recuerdo que fue la primera vez que la vi jugar y dije fíjate sabes jugar sin saber que años después sería la primera medallista de oro olímpica Mónica fíjate yo creo que son unos juegos bien importantes para Mónica y te voy a decir por qué Mónica desde las Olimpiadas no ha tenido sus mejores resultados y uno pensaría bueno pero es que los Juegos Centroamericanos el tenis no tiene los mejores atletas en los Juegos Centroamericanos y en mi opinión la única atleta que se la podría ganar es la colombiana Mariana Duque que va a ser la segunda sembrada pero aun cuando no sean atletas de ese nivel el ganar en el tenis cuando tú ganas en el tenis eso te da confianza en tu juego y yo soy de la teoría que si Mónica logra la medalla de oro su oportunidad su oportunidad seria para hacer un run grande en lo que se conoce como el hardcore season de la temporada de tenis acaba de terminar Wimperdon empieza el season que culmina con el US Open el US Open etc y eso le puede dar una confianza tremenda y el año que viene ella no lo ha dicho pero yo estoy seguro que Mónica va a jugar los Juegos Panamericanos primero porque a Mónica le encanta y para que sea nuestra banderada yo no sé si va a ser la banderada yo creo que van a esperar al 2020 pero si Mónica ya gana oro en los Juegos de Panamericanos del 2019 se convertiría en la primera han sido pocas en la historia y obviamente de Puerto Rico va a ser la primera en ganar oro centroamericano panamericano y olímpico oro centroamericano panamericano y olímpico y si gana oro en el 2019 en Panamericanos tendría oro plata y bronce yo le daría banderada honorificada y por vida pero también otro que yo creo que va a ganar que va a ganar el oro es Kike Figueroa Kike Figueroa no me atreví a tirarlo pero seguro Kike Figueroa hace mucho tiempo hizo un pacto con el dios del viento con el diablo hizo un pacto con el dios del viento que yo no creo en otros dioses pero ese existe no pierde desde Kike Kike ha ganado medallas en todos los juegos desde el 86 y para tener mil años se ve muy bien Kike ha ganado Kike ha ganado Kike ha ganado todos los juegos desde el 86 y en el que no ganó en México es que no había el deporte o sea que para ganarse a Kike Figueroa ellos llegaron como una semana antes de ese deporte empieza el jueves y compite el hijo o hay alguien que se llama como él no compite Kike Figueroa compite una muchacha que se llama Kike Figueroa y sabes que fue lo gracioso que en una entrevista que vi en estos días en Telemundo lo que yo diría es que nos queremos ganar al viejito y yo digo o sea que la motivación o sea que la motivación es ganar ser de Puerto Rico y la motivación y después dicen o plata pero o plata exacto pero pero es que llevan tantos años y yo creo que no entienden como Kike nadie practica un deporte por 32 años claro el deporte de la vela y que cosas mano que no es un deporte olímpico que quizás si hubiera sido un deporte olímpico tendríamos ahí dos o tres ha tenido sus momentos que lo ha sido ha tenido sus momentos que lo ha sido pero a nivel olímpico tiene otras características que no se hace específicamente en el evento como él lo ha dominado que es el que es el hobby 16 que es el hobby 16 que se hace a nivel centroamericano otra medalla que podría otra medalla una de final una de dos mujer otra medalla yo tengo yo tengo aquí unas cuantas todavía otra medalla que podría estar en el tintero ya dijimos Mónica dijimos Adriana tenemos a a Franklin Gómez que que siempre Franklin siempre es una amenaza Franklin Jaime Espinal también compite Jaime los últimos años no las ha tenido todas consigo pero Franklin siempre encuentra la manera de subirse al podio de subirse al podio él cambió de división y ahora pelea y ahora pelea con atletas más grandes y más fuertes de lo que peleaba cuando cuando ganó la del 2014 en Veracruz pero es más ágil que muchos de esos atletas con los que compite también otra de las carreras que a mí me una carrera que ahí me tiene que yo estoy loco por ver es la carrera de 800 metros la carrera de 800 metros Puerto Rico tiene un muchacho que se llama Ryan Sánchez y Ryan Sánchez tiene 20 años y Ryan Sánchez ha seguido mejorando originalmente ese puesto de Ryan Sánchez era para Andrés Arroyo y para Wendy Vázquez y Ryan obligó a que Andrés tuviera que competir en otro evento porque las marcas que estaba haciendo Ryan eran bien significativas la semana pasada corrió en Bélgica hizo 1.45 se quedó a 4 centésimas de la marca con la que el cubano ganó en el 2014 me equivoco o está clasificado número 1 él es el número 1 él es el número 1 de los que están en la región porque el cubano que ganó aunque ganó los juegos ha tenido marcas menos consistentes que las que ha hecho Ryan en los últimos esos son gente que hay que ver a gente joven que tendrá vamos a mantenernos en el atletismo Yasmín Camacho si no se va con la valla como pasó en Río gana tan sencillo como eso si no se va con la valla gana a ese nivel Yasmín y lo voy a decir aquí y en dos años cuando Radio Independencia se esté acercando a las olimpiadas yo quiero que ustedes saquen esta grabación te lo vamos a sacar viene con medalla olímpica tú dices Yasmín va a ganar el centroamericano debe ganar los panamericanos que hay que ganarse a Estados Unidos y es en mi opinión la atleta con posibilidades ahora mismo a menos que de aquí a dos años pase algo es la atleta con posibilidad hoy de ganar una medalla de oro olímpica en Japón eso es un pronóstico en Japón 2020 en Japón 2020 así que así que apuntarlo entonces antes de terminar no no espera espérate que le quiero dar a la querendona me voy a quedar en el atletismo pero antes de terminar quería preguntarte por Beverly Ramos mira Beverly Ramos nuestra verdad en los últimos años la mejor corredora a nivel nacional Beverly los últimos años se ha dedicado más a los eventos de fondismo larga distancia exacto de larga distancia ella decidió no correr uno de ellos el maratón y su evento y su evento siempre ha sido los 3.000 con obstáculos y los 10.000 habrá que ver está complicado habrá que ver si ella puede a mí no me traería que en los 3.000 con obstáculos que ha sido su evento bandera ella sea medallista yo no sé si llegue a oro ojalá ojalá y lo sea pero debe estar en el podio aunque no necesariamente sea medallista y no sabía que será su evento estrella porque a mí yo creo que lo dijimos ya lo que pasa es que ella empezó en ese evento lo dejó de practicar una época y entonces y ahora a mí me gusta correr yo creo que ya lo dijimos aquí y otro y otro nombre que quiero otros 2 3 nombres que quiero que tengan en mente muchachos melisa mojica es una veterana del yudo melisa mojica es una veterana del yudo y ya se había retirado después de los juegos de río 2016 y en un campeonato para americanos reciente no solo ganó oro sino que se ganó a Dalit Jovert de Cuba y Dalit Jovert ha sido medallista olímpica ha sido medallista olímpica ha sido medallista olímpica y es de lo mejor que tiene el yudo y melisa se la ganó hace 3 semanas esa siempre había sido el cuco dicen que cuando uno le da el bully la primera rápido le dan la segunda así que vélense a melisa mojica en el yudo también hay un muchacho que se llama Adrián Gandilla que hace unos años viene viene haciendo viene haciendo estragos a nivel juvenil y ya a nivel panamericano está empezando a a sonar a sonar mucho y este es un deporte que no es tradicional en Puerto Rico pero que pero que hay que verlo nosotros estamos acostumbrados a ver la gimnasia artística a ver caballos con arzones etcétera hay una muchacha que se llama Guiliana Cusnier Guiliana Cusnier va a participar en lo que se conoce como la gimnasia rítmica que es la que ponen una música y tú haces una coreografía una coreografía en los últimos años en los últimos dos años ella ha obtenido medallas a nivel de Estados Unidos en eventos donde había lo mejor de la región o sea que o sea que esa es otra atleta que tiene grandes posibilidades todas ellas son posibilidades todas ellas son posibilidades ahora Rafael Quintero mira Quintero el clavadista Quintero llegó sexto en una olimpiada o sea que uno pensaría que puede tener un buen desempeño uno pensaría que debe estar en las medallas en los últimos dos eventos él ha tenido él ha tenido un miss up un error en el clavado y ese es un deporte que un error no se perdona un error te saca de la semifinal te saca si él ejecuta como si él ejecuta limpiamente debe estar entre los primeros cuatro si y podría ser candidato a oro pero volvemos ese es un deporte bien técnico y eso yo lo aprendí cuando trabajé los juegos de Mayagüel 2010 porque los jueces no necesariamente tampoco ven lo mismo tú puedes creer que hiciste tremenda tremendo tremendo salto y no necesariamente nosotros vemos acá en la tele uno de estos clavados y decimos 10 y le dan 6 y le dan 6 y le dan 7 y le dan 6 y le dan 6 y le dan 6 y le dan 7 así que exacto y cayó medio centímetro ese deporte los tres deportes que empiezan el jueves son la vela que no da medalla porque son dos regatas por día no da medalla como hasta el sexto o séptimo día el tenis de mesa que empieza por equipo y el por equipo es bien el por equipo es bien bueno porque tú compites en un round robin contra todo el mundo pasa el primero de cada grupo si no me equivoco ese es tempranito yo creo que es como la noche de la mañana el tenis de mesa a las 10 de la mañana ahora de Puerto Rico a las 10 de la mañana de Puerto Rico porque es una hora es una hora de diferencia entre Barranquilla y entonces y entonces ese es por equipo y ya el viernes si Puerto Rico adelanta el jueves se decide hay medalla y el viernes hay pelea por medalla y lo mismo pasa con Quintero Quintero compite preliminar Quintero compite preliminar el jueves y el viernes va por medalla así que podrían haber horas tempranitas y siempre que llegan los horas tempranitas qué netido pues acabamos de sobrepasar la hora de programa yo creo que es un buen momento para culminar te queremos agradecer por estar con nosotros Javier es un monstruo sabe un montón como demostró aquí es parte del corillo de Radio Independencia es parte de los amigos de Radio Independencia y es nuestro analista Jorge lo hizo bien Jorge es tu compañera lo hizo bien le metió simplemente no no y el programa del mundial mató la liga vamos a ver si matamos la liga con este también este pero nada Javier muchas gracias de verdad por estar con nosotros y por meterle tanto tanto empeño con ese conocimiento y esa pasión con la que habla y ya nos volveremos a ver por acá otra vez sí mismo y aprovecha como este programa aquí esto es por por dar a conocer y discutir los temas no nos importa hablar de emisoras ni de nada y me gustaría que adelantaras un poco falta un año pero nos reunimos aquí para los Panamericanos claro que sí vamos a estar bollantes y vamos a tener chavos y el programa vamos a tener un estudio bien brutal nos reunimos aquí para los Juegos Panamericanos Javier y donde te pueden yo sé que me contaste antes de comenzar el programa que ibas a estar reportando siguiendo los juegos en la radio tíralo ahí con tosia a nosotros no nos importa eso pues mira a partir de mañana obviamente los juegos no empiezan hasta el jueves pero a partir de mañana voy a estar en Radio Isla 1320 o sea desde el jueves para que dependiendo de cuando la gente esté escuchando desde el inicio de los juegos vamos a estar porque voy a estar en el programa la descarga original que en el que participaba el compañero Elliot Castro además de la muerte de Elliot pues uno de los compañeros de esa emisora Carlos Uriarte que es uno de los grandes conocedores del deporte en Puerto Rico es miembro de la ECAVE y va a estar allá en Colombia y entonces me pidieron que pues que los ayudaran en los análisis de los juegos y a mí y a mí que no me gusta pues vamos pues vamos a estar pues vamos a estar manteniendo el tanto y lo interesante de los juegos obviamente los centroamericanos y los olimpiados y los panamericanos tienen más pero aquí son 350 atletas y es el evento que en Puerto Rico más gana sí 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 importante pues qué bueno Javier nos alegramos mucho por ti y qué bueno que verdad que tienes esa oportunidad que te deja conocer que la gente esté pendiente y que esas emisoras estén pendientes también lo que son recursos de calidad así que para adelante muchas gracias ok gracias a ustedes muchachos eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa agradecemos nuevamente a Javier por estar con nosotros recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcaster favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.